Y las autoridades trabajan en las grietas registradas en carretera a El Salvador. Efectivamente son distintos los incidentes asociados a las lluvias. Hemos informado acerca de lo más reciente que es en Villanueva. Pero también tenemos que tomar en cuenta lo que sucede en carretera a El Salvador. Se recordará de que hubo una limitación para el transporte pesado. Y en ese sentido el transporte pesado por ese sector únicamente puede circular a 30 kilómetros por hora. ¿Pero qué más sucedió? Sí, muchas gracias. Efectivamente todavía se están realizando los estudios en esta área. Mismos que van a ser completados en el transcurso de esta semana. Y se darán a conocer en su momento a las autoridades para los respectivos trabajos que se tengan que hacer. ¿Se sigue contemplando entonces que los puentes Warritz se utilicen en este sector? Esas decisiones las va a tomar en su momento el Ministerio de Comunicaciones derivado de los estudios. Ya que estos estudios dan la pauta para poder tomar las acciones correspondientes. Sí, efectivamente se han registrado diversos incidentes. Por ejemplo, en total de la temporada se han registrado 519 inundaciones. También deslizamientos 373, 319 derrumbes, colapsos estructurales 173, fuertes vientos se registran 98, hundimientos 115, flujos de lodo 51. Gracias Rodolfo García por esos detalles en la información. En total entonces son al menos 25 incidentes los que se reportan en las últimas 24 horas. Y también es preciso destacar que ya hay habilitados 10 albergues porque han afectado a las personas precisamente. Y esos están ubicados en Altaverapaz, en Chiquimula, en Escuintla y también en Zacatepeque.